Ya no hay pena, ya no hay pena que me cuadren A los dos días aportó aquí por la mañana, por cierto, que traen mala cara a los guardias civiles Una cara de pocos amigos tienen, unos cubanos Y preguntar ahí que la casa que era vuestra, en Portal Y que no, que no lo hayamos visto, ni los guardias, pues, ¿qué creen? Que nosotros tapábamos Y pues precisamente con el caballo que yo tenía, lo bajaron en él, vinieron por él para bajar Los bolsillos van acá abajo, vaya invierno que me esperan